Buenas noches, cuéntanos dónde estás, por favor. Buenas noches, Priscila. Me encuentro en la Facultad de Medicina. Son 12 días de huelga que mantienen actualmente tres médicos y un dirigente de la FUL. Nos encontramos con el doctor Víctor López. Doctor, la medida de presión se mantiene. Muy buenas noches. De momento sí, continuamos con todas las medidas que llevamos hace tiempo. La huelga general indefinida, las marchas en las calles y también la huelga de hambre que llevamos 12 días. ¿Ha tenido bajas, no, este primer piquete? Seguro, ¿no? Hemos ingresado seis personas y solamente estamos tres y tres ya fueron dados de este de baja. Doctor, en torno a la carta que han enviado ustedes al gobierno, ¿han tenido algunas respuestas? ¿Se conoce de una carta que habrían respondido? Mire, como estamos aquí en la huelga de hambre, no conocemos nada sobre la carta. Si hay alguna respuesta, ojalá nos lo pudiesen hacer llegar y luego analizarlo para poderle dar una respuesta al gobierno. Priscila, si tienes alguna consulta, el doctor Víctor dispuesto a contestar. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos, pero yo le adelanto un poquito lo que dice la carta y es justamente el pedido de diálogo de parte del gobierno, pero suspendiendo las medidas de presión. Dice que no puede haber un diálogo condicionado, no se pueden sentar a la mesa con presiones. Bueno, muchas gracias Priscila. Como le dije hace un instante, no conocemos la carta, pero si es como usted indica el tenor, nosotros una vez que tengamos la carta lo vamos a analizar y posteriormente vamos a dar la respuesta al señor presidente. Perfecto. ¿Cómo está la salud? ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes, por favor? Bueno, se paga un costo por la huelga de hambre, no pese a que nosotros estamos siendo muy bien controlados. Tenemos un equipo de médicos que nos están viendo, pero sin embargo de los seis que habíamos iniciado la huelga de hambre ya fueron tres dados de baja y por supuesto que también nuestra salud se está deteriorando más hace el espíritu que sigamos en la huelga de hambre.